El siguiente video, al igual que los mods que voy a mencionar, no está hecho para niños. Buenas tardes, mis celos y mis celas, mis tulos y mis tulas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día hermoso, un día mágico, ya que el día de hoy venimos a tocar un tema el cual yo llevaba tiempo queriendo tocarlo. No lo he hecho antes porque estoy un poco deprimido, pero bueno, ¿a quién le importa tu vida? El punto es que para nadie es un secreto que la comunidad de FNF y la gran mayoría del público que consume a esta son menores de edad, por lo cual, lleva bastante la atención negativamente que hayan mods con ciertos temas o con ciertos personajes subidos de tono, o más específicamente personajes sexualizados, los cuales incluyen personajes tanto masculino como femeninos, ya que sí, los personajes masculinos también se sexualizan. Si no es así, mira las nalguitas de Nightwing. Ay, Dios mío, que no me entere yo que ese culito pasa hambre. Pero el punto es que tras la reciente polémica de FNF Trepidation y su girlfriend muy pechugona y desproporcionada, mucha gente ha salido a decir que si un mod tiene que recurrir a personajes sexualizados para llamar la atención, no es un buen mod y que simplemente se está aprovechando de los depravados de la audiencia para llamar más la atención. Yo honestamente no estoy aquí para pelear contra ese pensamiento y si tú lo tienes, me parece perfecto. Simplemente vengo a dar mi punto de vista de la manera más respetuosa y family friendly para que YouTube no me desmonetice este video. Pero primero pasemos parte por parte. ¿FNF es un juego para niños? Sí y no. El enfoque original fue hecho más que nada para que fuera para todas las edades, pero teniendo su principal foco entre adolescentes y adultos. Pero con la popularización de este y la llegada de cada vez nuevos mods y más contenido, todo esto ha sido carnada para que muchos niños se metan a esta comunidad. ¿Y a qué caso me recuerda esto? Sí, al de Marvel Studios. Marvel Studios originalmente comenzó como una franquicia para adolescentes y adultos. Si no, miren la película de Iron Man 1. Esa película es muy subida de tono, tiene temas bastante jodidos, pero con el pasar de las películas, cada vez se fue adaptando más para que niños pudieran verlo. ¿Y por qué ser un esto simple? Hay muchos niños en la audiencia y si tú haces que tu producto sea apto para niños, va a ser mucho más exitoso. Y teniendo este pensamiento en mente, muchos mods, los cuales no tocaban temas polémicos o muy subidos de tono, llamaron más la atención en un comienzo. Como fue el caso del mod de Witty, un mod simple sobre una bomba. El mod de Sarvente, es un mod bastante inocente, a pesar de que a mucho les caliente es el lado napolitano. Y etc, etc. El punto es que estos mods, en conjunto al juego base, el cual no era tan subido de tono, hicieron que este fuera el estigma, que esta fuera la base, y que cualquier mod que fuera más allá de este punto establecido, en cuanto a un diseño provocativo de los personajes, no necesariamente sería tachado de malo. Pero sí que se estaba saliendo de la norma, al poner personajes subidos de tono. Aunque claro, esto significa que poner personajes llamativos, provocativos, es bueno, para nada. Recordemos el caso del mod de Monika HD. Ese mod era malísimo, y estaba sobresexualizado. Pero aquí la pregunta, ¿el mod era malo por ser un mod sobresexualizado? La respuesta es no. El mod era malo por su pésima animación, y la sobreexagerada sexualización. Así que aquí el verdadero punto es la sutileza. Si vas a meter personajes llamativos, antojadores, lo mejor es ser sutil. Un caso perfecto es Nikusa de Entity. El personaje es llamativo, está muy sexualizado, pero no cae en lo vulgar. Por ende, es un personaje, que lo puedes ver de una manera inocente, súper lindo, no pasa nada, pero también sirve bastante para el Rule 34, y eso no lo nega nadie. Ahora, en el otro caso de la balanza, tenemos esta reskin de Sky, la cual se pasa la sutileza por los huevos. No solamente pone una Sky, la cual está obviamente caliente, sino que la ponen con una falda innecesariamente corta, y en una de sus animaciones, literalmente está enseñando la nalga entera. Y aquí puede ir a otro punto, ya que ok, ¿quieres que Sky muestre las nalgas? El problema fue el que hizo esta reskin, no sabe dibujar un cuerpo femenino, y se ve feo. A diferencia de, por ejemplo, el mod de Retrospector, ya que la Sakuroma Minus, literalmente también tiene una animación, en la cual muestran las nalgas. La diferencia es que Sakuroma está súper bien dibujada y animada, por lo que a pesar de estar sobresexualizada, y tener una animación bastante subida de tono, se ve bien, se ve bonito, tiene una estética el personaje, lo cual es algo que esta reskin de Sky, no lo tiene. Están a niveles totalmente diferentes. Y aquí es donde tenemos que hablar, del Rule 34, en general, más que nada para que tiendan mi punto de vista. Yo sé que muchos artistas de Rule 34, son despreciados, pero al menos, desde mi punto de vista, los mejores artistas, son artistas de Rule 34. Ya que, ok, cualquiera puede dibujar un desnudo, pero no cualquiera lo hace bien. Para hacer Rule 34 de calidad, tienes que dominar perfectamente la anatomía, la colorimetría, ya que lo más importante de esos personajes, es el tono de la piel, los tonos rojizos, los cafés. Es muy importante, tener esos pequeños detalles, que hacen que el cuerpo, que la obra, cobre vida. Y si tú no eres pro, y no eres capaz de plasmar, obras que resalten calidad, que resalten cierta lujuria, no eres un buen artista Rule 34. Y aquí es donde pasamos al lado B. Si tú quieres ser artista de Rule 34, y no dominas estas ramas, de la anatomía y colorimetría, ¿qué es lo que te queda? Irte por el lado fetichista. ¿Sí? Los artistas Rule 34, que no saben dibujar bien, se van por el lado de plasmar, simplemente fetiches raros. Ya que la gente, que va a consumir ese producto, no va tanto a calificar tu arte, o que también lo haces. Simplemente van por esos fetiches, en específico. Y es gracias, a ese segundo tipo de artistas Rule 34, que los primeros, que hacen un producto de calidad, igual se ven manchados. Aunque claro, no digo que no haya casos, donde un buen artista, puede irse por un lado fetichista. Si no el punto, es que me parece injusto, lo que englobe, a todos los artistas Rule 34, por unos, que la única forma, en la que pudieron resaltar, fue yéndose por el lado, de los fetiches. Y aquí es donde volvemos, a FNF. Hay mods, con temática, subida de tono, los cuales son bastante buenos. Ya que como mencioné, cuidan la anatomía, la colorimetría, que el personaje sea estético, que en pocas palabras, se vea bien. En cambio, hay otros mods, que se van por el lado, que ya comenté, se van por el lado, fetichista. Y porque hacen esto, simple. Porque no tienen, la suficiente habilidad, la suficiente destreza, para poder, plasmar, un producto, el cual obviamente, va a ser para adultos, pero que por sobre todas las cosas, se vea bien, y sea estético. Así que plasmando estos puntos, los mods de FNF, los cuales tengan contenido, Rule 34, como mínimo, subido de tono, está bien o está mal. Esto no es una discusión, sobre blancos y negros, más bien, es en escala de grises. Y cada quien, con su propia brújula moral, con su propio criterio, debe calificar, si dichos mods, son subidos de tono, solo llaman la atención, por los fetiches, o independientemente, del tipo de contenido que tenga, es un producto de calidad. Para mí, Sakurama de Retrospecter, es un producto de calidad, por más sexualizado que esté. Del mismo modo, también Nico usa Sugar Retio. O hasta la Blue Sky original, de Bebe Pansu, por más sexualizada que esté, sigue siendo un producto de calidad. En cambio, otros mods, que simplemente ponen personajes subidos de tono, para llamar la atención, no necesitas que yo te diga, que eso está mal, pero no en sí, porque utilicen esos personajes, sino, es porque no está bien ejecutado. El producto, independientemente, de qué tan subido de tono sea, no está bien hecho, no está bien cocinado, y no está bien presentado. Por ende, que un mod, tenga contenido subido de tono, no lo hace malo, tampoco lo hace bueno, si no es la suma de todas sus cualidades, y características. Pero claro, esto es algo que es obvio a la vista, y como mencioné, cada quien debe armarse su propio criterio. Pero en fin, supongo que eso sería todo lo que tengo que comentar. Muchísimas gracias por haber visto este video, hasta el final lo agradezco bastante. No hice este video muy explícito, más que nada por cosas de YouTube, y más que nada me limité a hacerlo lo más sencillo, y que se vea un gameplay de fondo, más que nada, es un video sencillo. Y deja tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios, que siempre me gusta ver qué es lo que opinas. En fin, te cuidas mucho, bye bye.